este es el frijolar que yo tengo mire ve mire ve todo el para arriba chula el frijolar mire ve ya esta madurando mas bien va a estar bueno ya mas bien ya pues ahí para ir probando ven ya ya consigue mire ve mire esta algo cargado no es de la barbaridad mire ve pero tiene mire ve esta es la mire de mi tio y chomo vargas el tio de ángeles mire esta es la frijolera mía así dígale a Ángel que mire ve que todavía es algo bueno todavía para Grigol no es la barbaridad que tenemos pero mire ve como está descargadito mire